Papito, ¿dónde estabas? Me decía Maribel Papito, ¿dónde estabas? Me decía Maribel Y yo le contestaba buscándote mover Y yo le contestaba buscándote mover Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Y yo le contestaba buscándote mover Y yo le contestaba buscándote mover De mentiras llenaba la pobre Maribel La pobre Maribel Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, nada, no te daba Maribel Porque yo no te daba nada, 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 Maribel Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Para que lo gocen Pablo Camargo y Sergio López Aquí tienes a tu hijo Camargo y Sergio López Aquí tienes a tu hijo Camargo y Sergio López Oye, Miguel Arias Con la otra a mí me vieron Con la otra a mí me vieron, lo supo Maribel Con la otra a mí me vieron, lo supo Maribel Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, 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 no te daba Maribel Porque yo no te daba nada, 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 Maribel Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel Ay, Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, 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 nada Ay, Maribel, me dejaste por infiel, ay, Maribel, yo no te supe querer Ay, Maribel, me dejaste por infiel, ay, Maribel, yo no te supe querer Porque yo no te daba nada, 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 Maribel, nada, nada, Maribel Porque yo no te daba nada, hombre, yo estoy fregado Una mujer que estaba tan buena, pues yo que estaba haciendo Ay, Maribel, mi Maribel, 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 ay, Maribel, me dejaste por infiel, ay, Maribel, yo no te supe querer Que yo no te supe querer Gracias.